Cada vez que me acuerdo del roce de tus manos De los bellos momentos, de la primera vez Que hace un nudo en mi alma, cuando no estás conmigo Que regreso a buscarte, pues me siento perdido Vivir, no quiero otra cosa contigo que vivir Amar, ser dueño de tus sentimientos Soñar, no sos por el mundo que guardo para ti Llenar, tu cielo de flores al viento Vivir, tener ilusiones al fin que compartir Colmar, de besos tu amor todo el tiempo Lograr, los dos que esta vida nos llegue a sonreír Salvar, la felicidad si la encuentro Y los controles de ángel, por el santuario Guardo la esperanza en mi pecho Que también tú sientes igual por mí Sabes que es verdad lo que siento Te llevo por dentro, yo te haré muy feliz Vivir, no quiero otra cosa contigo que vivir Vivir, amar, ser dueño de tus sentimientos Soñar, no sos por el mundo que guardo para ti Llenar, tu cielo de flores al viento Lo que quiero es vivir Tener ilusiones al fin que compartir Colmar, de besos tu amor todo el tiempo Lograr, los dos que esta vida nos llegue a sufrir Salvar, la felicidad si la encuentro Guardo la esperanza en mi pecho Que también tú sientes igual por mí